El senador Miguel Ángel Osorio Chong, hasta ahora coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dejó la dirección de la bancada tricolor, ante la presión de los legisladores afines a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quienes con su mayoría convocaron a una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario, celebrada la tarde del miércoles. Así lo confirmó Osorio Chong en rueda de prensa, mientras en otro salón elegían a su sucesor, Manuel Añorbe Baños. El extitular de gobernación anunció que dejaba el cargo por sus diferencias con el dirigente nacional del PRI, aunque no abandonaría el partido. Conmigo no habrá secretos, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones, respeto a las mayorías y no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno con traiciones y acuerdos con el gobierno. El PRI es señalado gracias a él con la imagen deteriorada. Dijo Osorio Chong en conferencia de prensa la noche del miércoles luego de una reunión extraordinaria para buscar su remoción como coordinador del Grupo Parlamentario del Tricolor. Voy a seguir con las impugnaciones, tengo derecho, les encantaría que renunciara al PRI, pero es Alejandro Moreno el que tiene que salir del PRI, agregó. Luego hizo un llamado a los millones de PRIistas que hay en el país a que vayamos juntos a no permitir esto que Moreno ha venido haciendo a su favor y para sus pretensiones. Osorio Chong señaló que la reunión en donde buscaban destituirlo fue una respuesta a las denuncias que él ha realizado en contra de Alejandro Moreno luego de que extendió su permanencia en la dirigencia del Tricolor. Respeté cada momento de ese acuerdo, por el bien de la unidad de mi grupo y para que pudiera ayudar al bloque de contención aquí en el Senado de la República. Sin embargo, en respuesta a este comportamiento responsable, encontramos las maniobras de Alejandro Moreno en el que, utilizando a Manuel Añorbe y Mario Zamora, empezaron los engaños y acercamientos hacia algunos compañeros y compañeras. Buscaron entonces, faltando a lo que habíamos acordado, arrebatarme la coordinación del grupo parlamentario y eso tiene una razón, y es que a Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos muchos PRIistas para no dejarlo extender su porfiriato, dijo. El senador acusó que Alito Moreno únicamente buscaba favorecerse con su puesto de dirigente nacional y que únicamente ha dañado al partido. Yo soy un hombre de partido que me ha costado mucho como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos que tiene, se quede con el partido. Yo soy la voz de miles de PRIistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones y que no ha dado respuestas y lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades en el PRI, detalló. Previo al encuentro realizado en la sala de juntas de la bancada PRIista, el senador Osorio Chong señaló a Alito Moreno de estar detrás de la asamblea a la que calificó de ilegal. Manuel Añor Bebaño se convirtió en coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional luego de una votación en donde solo estuvieron ocho senadores, incluido él. Antes de la votación, los senadores Claudia Ruiz Maciur, Nubia Mayorga y Herubiel Ávila abandonaron molestos la Asamblea General Extraordinaria, en donde Miguel Ángel Osorio Chong dejó su cargo acusando de ilegal la convocatoria para destituirlo.